Este es el programa de guardar la derivada La de seno de x es coseno de x La de coseno menos seno Vamos a ver, tienes que hacer la derivada de arriba y luego la derivada de abajo La derivada de arriba es derivada del primer Por el segundo sin derivar Más el primero sin derivar Por la derivada del segundo que es uno menos cero de x Y abajo la derivada de esto que es uno Por esto sin derivar Más esto sin derivar Por la derivada de esto que es menos seno de x Y voy a poner aquí un menos Vale, y ahora que hago yo con eso Voy a operar ¿Cómo? Si, puedo sustituir por cero a ver Me queda, esto es uno Esto es dos ¿Si o no? Y esto es cero Dos partidos Queda dos partidos Uno menos cero Ah, pues entonces es dos Pues ya está Otro El E Borra aquí En el E ¿El E dices tú? Si Tiene que tener una fórmula guarda No, es que esto debería ser logaritmico Es que si Me parece a mí Es que es verdad Es que yo pues claro Sustituía en la x No, pero es que antes Cuando se sustituye por cero Te sale uno partido cero Y eso no es imposible Antes de derivar El infinito no se puede Es logaritmico Es que abajo sale uno En el paréntesis Pero después El uno elevado a qué ¿Cómo lo ves? Tú haces El logaritmo neperiano de ¿Vale? Que es uno partido x Por el logaritmo neperiano de Está ahí bien, ¿no? Pero es que Antes tengo que saber Que era cero Partido cero O No, da Uno elevado a infinito En determinación Pero uno partido O sea Uno partido cero Es más infinito Sí Y ahora c es Por lo único Y esto sería La derivada de esto Que es Uno partido Coseno de x Más seno de x Por la derivada De esto Que es Menos seno de x Más coseno de x Partido uno ¿Vale? Pero lo de la vital No es cuando Solo cuando es Cero partido cero No ¿En qué más casos es? Siempre Siempre que Que más da cero partido cero Voy a dar logaritmo neperiano de uno De cero partido cero Y ahora me queda esto ¿Por qué? ¿Has hecho la derivada antes? No Eso es la derivada Que es el logaritmo Nomás Y ahora es cero Sustituyo el cero aquí Me queda aquí Cero Más uno Uno Y aquí me queda uno ¿Dos mí? Pues uno Pero no es uno No es uno Porque eso es logaritmo neperiano ¿Vale? Me queda que el límite Del logaritmo neperiano ¿Dónde ha estado? De lo que sea Es uno Así que lo que sea Tiene que ser E elevado a uno Para que el límite vale E elevado a uno ¿Qué? ¿Cuál? Ahí está ¿Cuál?